¿Qué es la reforma laboral? Reforma laboral, privatizaciones, reforma a las pensiones, que no sean públicas sino que pasen al sector privado, porque es una bolsa de capital enorme, vender todo lo que esté en manos del Estado, digamos que esas son las condiciones básicas que te imponen, pero te obligan a acceder a ese crédito. Con ese crédito ya aceptas esas condiciones y ahí empiezan lo que se llaman los ajustes estructurales. ¿Realmente hacía falta todo ese volumen de deuda o era mejor igual atacar con la evasión fiscal o con este sistema fiscal que tenemos injusto, de que los que más tienen terminan pagando lo mismo que los que tienen, no menos, pero bueno, los que no tienen tanto. No sé, el sistema fiscal al final favorece a la gente que tiene a los más ricos. Que son más de 50 países los que están en situación de alto riesgo de crisis de débil. Entonces, seguramente, de acá a un plazo muy corto de un año o dos años, pues está allí otra vez una crisis de deuda y ahí se pondrá otra vez en juego todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este problema? ¿Hay otra alternativa? Lo que pasa es que siempre llega cuando explota. ¿Cuando explota? Cuando ya ha pasado, entonces como, no, vamos a hacer algo. Por eso nadie tampoco... O sea, hay que hacerlo antes, pero la gente está pensando en nuestra ayuda, en Cataluña, no sé, en Franca, en los valleros caídos... Cuando fue lo del rescate a la banca, claro, el rescate a la banca se hizo porque los acreedores eran los bancos alemanes, los bancos franceses... O sea, funciona así y funciona súper bien, ¿no? Fíjate, está unido. Te convierte, o sea, no puedes parar de trabajar, sea al precio que sea, porque tienes una deuda que tienes que pagar y se no te van a perseguir hasta el fin de... Que naces con ella, incluso en este caso en España. Sí, bueno, eso es lo que decimos aquí, que cada persona solo por vivir o haber nacido en España debemos 26.000 euros cada una, cada persona. Y es imposible pagar esa deuda. Y eso sigue generando interés y eso sigue apretando las tuercas para hacer los ajustes, para poder aplicar reformas laborales, para poder aplicar privatizaciones. Y a veces nosotros, o sea, los acreedores, si no cobran la deuda, no se va a morir nadie. Pero si nosotros pagamos la deuda, se nos muere la gente. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, como que recuerda un poco al 2008, cuando estaba a punto de explotar la burbuja y nadie, era como, no, 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 que crisis, no, aquí no hay ninguna crisis, no pasa nada, está todo bien, y explotó todo y ya no había manera de ocultarlo. Y no sé, como recuerda un poco la situación, ¿no? De hecho, vimos una entrevista a Sánchez en la serie, era como, pero... Pero, no, pero nadie vio la crisis del 2008, pero esta, la que viene, la vais a ver, ¿no? No, no, no le preguntaban, le preguntaban a las periodistas. La hay que alarmarse. Pero esta, la veremos la próxima, la vais a ver antes, o no. Nadie quiere aguar la fiesta. Claro, exacto, ¿no? Como mientras todo aguante, es como, todo bien. Y ahí se mueva, ¿no? Y ya, o sea, cuando explote, ya veremos qué hacemos, pero mientras tanto hay que aguantar el tipo, ¿no? Así como, no, todo bien. Sí, sí. No sé. Claro, no hace falta invadir el país porque, total, tienes el control de todo desde tu despacho. No son muchas familias las que controlan la mayoría de la riqueza o la mayoría de la producción, ¿no? Digamos que acá en España por ahí serán, no lo sé, ¿eh? Pero por ahí serán 1.200 familias las que se benefician de todas.